KZV Music Mi güey tiene una Y uno muca me clonin Mamá lo miú Pase miú long can look in mi Sore media Mi mi simbú Miskame clonin Mi güey tiene una Y uno muca me clonin Mamá lo miú Pase miú long can look in mi Sore media Mi mi simbú Pase mi me clonin Ayyo ayyo Pase mi me clonin Ayyo 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 Pase mi me clonin Ayyo 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 Ayuskame Ayyo 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 ay multic wool Ayrio Ayyo Nó Un Tumplias loño